Brigadas móviles del CNE recorren los cantones de Zamora, Chinchipe. Desde el 15 de septiembre, que se dio inicio a la campaña de cambios de domicilio electoral, de acuerdo al Plan Operativo Electoral, que fue aprobado para las elecciones seccionales 2019 y elecciones de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Mireia Muñoz Urrego, directora provincial del CNE, informó que el objetivo de las brigadas es brindar las facilidades a la ciudadanía para que puedan acercar su lugar de votación cerca de su lugar de domicilio. El Consejo Nacional Electoral brinda todas las facilidades para poder realizar estos cambios de domicilio. Estamos trabajando para brindar el mejor servicio a la ciudadanía en la Delegación Provincial Electoral de Zamora, Chinchipe. También lo estamos realizando a estos cambios de domicilio de 8 a 5 de la tarde. Las brigadas móviles cumplen un trabajo desde los territorios, visitando los 9 cantones de la provincia de Zamora, Chinchipe, con un servicio de 2.323 cambios de domicilio realizados hasta el 30 de septiembre. Contamos con 15 brigadas móviles en los diferentes cantones, en los diferentes parroquias de la provincia. Invito a toda la ciudadanía a acercarse a estas brigadas con su cédula de identidad y una planilla de agua ruso teléfono para que procedan a hacer el cambio de domicilio al lugar de residencia.